No, 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 no es un cumpleaños, no es una sesión de espiritismo, nada, no, no, no. Estoy acá para enseñarle algunos ejercicios respiratorios. ¿Por qué? Porque los problemas mayores en la gente es tomar aire y sacar el aire. Para poder sacar el aire tenemos que tener este músculo, el diafragma, fuerte, firme. Los músculos que tienen accesorios a la respiración también. Para eso tenemos que hacer ejercicios, sobre todo para sacar el aire. Y acá hemos traído un ayudante, muchas gracias por venir. Vamos a hacer un ejercicio, mirá qué fácil que es. Vamos a poner distintas velas a distintas distancias y tenemos que soplar. Empieza a soplar sin apagar la vela, que la llama se incline a una distancia determinada. Esta distancia puede ser a lo mejor 30, 40 centímetros. Podemos ir alejando la silla o poner velas de distintos niveles. Fíjense, cuanto más lejos, más fuerte tiene que estar soplando hasta el final, hasta que no quede nada de aire. Otro de los ejercicios. Vamos a hacer un burbujeo, o sea, muchas burbujas. Y hasta que se termine todo lo que uno tiene en el pulmón. Eso hace que el músculo diafragma se contraiga, todos los músculos que tenemos intercostales también y todos los músculos accesorios de la respiración. Estos ejercicios, 5 minutos a la mañana, 5 a la tarde, 5 a la noche, esto puede llegar a ser muy beneficioso. Vamos a ir con Macarena y les voy a mostrar algunos ejercicios respiratorios. El diafragma es un músculo que está acá, divide pulmón y corazón de las vísceras abdominales. Es como si fuese un diafragma que va y viene. Para fortalecerlo, ponemos una mano en el pecho y una mano en el abdomen. Tomamos aire, llenamos la panza y ahora el aire lo mandamos hacia arriba, sin sacar, cerrada la boca, mandamos para acá y para abajo. Arriba y abajo, con el aire adentro, todo lo que aguantemos. En este momento el diafragma está haciendo una suerte de pivot y se está fortaleciendo. Otro de los ejercicios, siempre trate que la respiración sea abdominal. Una bolsa, medio kilo, un kilo, arena, arroz, azúcar, como usted quiera, lo ponemos en el abdomen y tratamos de tomar aire. Vamos a bajar esta manito así, la gente lo puede ver. Y cuando tomamos aire, podemos levantar, tomando aire, hinchando la panza y sacando todo el aire. La bolsa baja. La bolsa sube y la bolsa baja, tratando que el tórax se mantenga quieto. Si este ejercicio lo tiene que hacer con chicos que tienen asma o enfisema y demás, lo puede hacer con un cochecito, que el nene mire como el coche sube y baja. Los ejercicios respiratorios son fundamentales porque la circulación va acompañada de la oxigenación. Donde llegue el oxígeno hay vida y esto hace que usted tenga una buena respiración. Tome aire, cuando ya creyó que tomó todo, un poquitito más. Y cuando saque el aire, un poquitito más de expiración. El aire es la vida. No se olvide que usted lo puede volver a ver por canal favorito y también puede pedir todos los temas que quiera a través de todas nuestras redes sociales. Estamos acá para poder atenderlo. Es un consultorio televisivo. Pregunte, nosotros contestamos. Acá, en Sin Dolor, por esta misma señal. Muchas gracias y hasta entonces.